que tu esposo o tu esposa no te quieren firmar el divorcio quédate viendo este vídeo para que te enteres pues así es como viste en la introducción del vídeo que tu esposo o tu esposa no te quieren firmar el divorcio no te preocupes tienes que saber que en la ciudad de méxico estado de méxico y prácticamente en todos los estados de la república mexicana existe un trámite de divorcio que se llama divorcio incausado en algunos otros lugares se conoce como divorcio sin expresión de causa y en algunos otros lugares como en la ciudad de méxico por ejemplo se conoce como el famoso divorcio express tramitando este tipo de juicio lo único que tienes que hacer es presentar una solicitud de divorcio promover este juicio y no importa en realidad que tu esposa o esposo no te quieran firmar el divorcio ya que en nuestra legislación actual la ley establece que basta la voluntad de uno de los cónyuges para llevar a cabo la disolución del vínculo matrimonial eso se estableció así para poder respetar específicamente los derechos tanto del hombre como de la mujer es decir que si uno de los dos ya no quiere estar dentro de un vínculo matrimonial y dentro de un núcleo pues obviamente la ley le concede ese derecho de poderse retirar de ese núcleo ya que si no estaríamos violentando sus derechos fundamentales de esta manera entonces aunque tu esposo o tu esposa pues no quieran firmarte el divorcio de una manera tan fácil puedes divorciarte obviamente tiene su tiempo, tiene su proceso y obviamente tienes que acompañar este trámite de la mano de un abogado pero bueno pues ahora ya lo sabes que es mucho más fácil poderlo realizar sin el consentimiento incluso del otro cónyuge tienes dudas al respecto, no dudes puedes contactarme a los números telefónicos que muchas veces dejo en la descripción del vídeo o bien mandarme un mensajito vía whatsapp incluso en esta plataforma por si tienes alguna duda con todo gusto te lo puedo aclarar y por supuesto puedes solicitar informes de uno de los servicios que ofrezco que es la asesoría jurídica en línea y por supuesto la representación jurídica así es que ya lo sabes no te quemes la cabeza, no te martirices ya sabes qué hacer cuando tu esposo o esposa no te quiere firmar el famoso divorcio de esta manera yo agradezco tu atención no sin antes pedirte que te suscribas a este canal que actives la campanita de notificaciones y obviamente que me busques en mis demás redes sociales como David Ballesteros muchísimas gracias y nos estaremos viendo en otro spot comercial chau chau, vámonos ya las chau, la muchísimas gracias hasta 29... la chau chau, da una gran diferencia